saludos y muchas bendiciones les habla el padre rafael santiago muñoz padre júnior muñoz y que nos une el mismo dios en una misma vocación de servicio hoy vamos a hacer como vamos de costumbre la adoración al santísimo sacramento y la oración de la noche correspondiente a este martes 30 de este de este año 2024 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes y con tu espíritu señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esta adoración al santísimo sacramento esta oración de la noche junto con la iglesia vamos pues a prepararnos y a pedir perdón ya al final de este día poner en las manos del señor todas nuestras preocupaciones a revisar nuestra vida interior así que vamos a pedir perdón vamos a agradecer a dios todo lo que nos dio durante este día gracias señor por todo lo bueno gracias señor por todo lo malo gracias por todos los acontecimientos señor en este día que termina y antes de irme a la cama quiero ahora revisar mi conciencia y pedirte perdón por las veces en que falle por las veces en que ofendí a una persona por por las veces en que me enojé en que hablé mal por las veces en que no cumplí cumplí tu plan de amor en este día y siempre te pido perdón yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvadora quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel cristo señor de la noche que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan sé tú nuestro sentinela después de tanta fatiga después de tanta dureza acógenos en tus brazos y nados noche serena si nuestros ojos se duermen que el alma esté siempre en vela en paz será nuestros párpados para que cesen las penas y que al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas te demos gracias oh cristo por la vida que comienza amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz amén vamos ahora en nombre de cristo jesús el señor a escuchar el evangelio correspondiente al día de mañana para que nos acostemos en esa meditación meditando la palabra de dios ahora con esta adoración mírenlo ahí contémplenlo adorémosle y también se llama con dios me acuesto esta adoración y también mañana con la misa con dios me levanto así que vamos ahora a meditar en las palabras de este santo evangelio del evangelio de mañana que corresponde ya a él al miércoles 31 de este de este mes de enero el evangelio de mañana está tomado del evangelista san marcos en su capítulo 6 versos del 1 al 6 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba preguntaba con asombro dónde aprendió este hombre tantas cosas de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros que no es este el carpintero el hijo de maría el hermano de santiago josé judas y simón no viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconsortados pero jesús les dijo todos honran a un profeta menos los de su tierra sus parientes y los de su casa y no pudo hacer allí ningún milagro sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados que así sea queridos hermanos al final de esta noche vamos pues a meditar en la palabra de dios de mañana en el evangelio y prepararnos también para la eucaristía poner ahora delante de jesús sacramentado nuestra vida nuestros anhelos nuestros deseos ya hemos pedido perdón hemos revisado nuestra conciencia y le prometemos a dios fervientemente que ese pecado que nosotros hemos cometido hoy ese insulto que le hicimos a esa persona que le hablamos mal que nos portamos con orgullo que no ayudamos a quien teníamos que ayudar vamos a prometerle también ahora en nombre de dios para mañana pues pedir perdón para mañana resarcir ese daño si le hablaste mal a alguien pues pedirle perdón mañana si estás enojada con tu esposa con tu esposo con tu hijo ve y pídele perdón antes de este descanso nocturno y dejarnos iluminar por la palabra de este evangelio cristo en este evangelio de marcos está haciendo lo que tiene que hacer su trabajo pastoral lo hace donde quiera y va y predica al pueblo donde él se crió pero la gente entonces empieza a no hacerle caso no tanto a sus palabras porque era sus obras y él estaba haciendo milagros sino que la gente se admiraba porque lo consideraban como uno de él como uno de ellos entonces no son capaces de ver la grandeza de dios cristo está haciendo lo que tiene que hacer y a pesar de que hay personas que cuando uno se decide seguir al señor empiezan a ponerle trabas a veces son la misma familia a veces la misma familia le dice a uno pero y eso tú que eres de esta manera y ahora vienes y está metido en la iglesia lo que pasa que no es fácil porque la familia le conocen a uno todas las mañas y todas las cosas y no es fácil pero uno está llamado a predicar no con la palabra sino con el testimonio pedir a dios todopoderoso que nos acompañe y nos bendiga siempre y que nos dé esa fortaleza para predicar primero en la familia pero la familia vuelvo y repito hay que predicar con el testimonio si usted va a misa busca de dios y hace todas las cosas pero usted no cambia de vida no crea que sus hijos ni nadie ni su esposa ni su esposo lo va a seguir a la iglesia ellos siguen su ejemplo no sus palabras ni las veces que usted va a misa por eso vamos a pedir a dios todopoderoso que nos ayude de verdad a meditar en esta palabra y que nos dé el descanso reparador vamos ahora a pedir a dios todopoderoso que nos bendiga y adoremos ahora al santísimo sacramento que está aquí presente vivo y real en este altar de dios viva jesús sacramental viva y de todos sea amado nos acogemos señor a tu infinita voluntad y ahora estamos adorándote señor tú eres el dios de dios el rey de reyes perdona nuestros pecados ahora que vamos a dormir mira señor danos esa fortaleza y te pedimos señor que con fuerzas nuevas mañana nos inspiremos siempre en ti meditemos señor en tu amor y en tu infinita misericordia viva jesús sacramentado viva y de todos sea amado viva jesús sacramentado viva y de todos sea amado bendito y alabados el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado bendito y alabados el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea el espíritu santo consolador bendita sea su preciosísima sangre bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oremos. Adoremos reverentemente al Señor sacramentado. Cante el rito del presente superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan con filial y humilde fe. Amén. Bendiciones. Nos preparamos ahora para recibir de Dios mismo su bendición en este día, en esta noche, ya pronto al descanso nocturno. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, con el Santísimo Sacramento, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos dé una noche tranquila y una santa muerte. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día y me entrego ahora al descanso nocturno en tus manos, Señor. Bendiciones, con Dios me acuesto y mañana con Dios me levanto.